Tustepec VIP.com presenta ¿Cuál fue tu reacción cuando, me imagino que te seleccionaron una convocatoria o ya fue directo directo? No, sí, fue una convocatoria del comité y los del municipio escogieron a nueve señoritas de Tlacohalpan y ya las que decidieran participar fueron las que se quedaron, por lo tanto solo aceptamos tres. ¿Cuál fue su reacción al ser seleccionada para estas fiestas de carnaval? Pues me sentí muy orgullosa porque me eligieron para representar a mi bello Tlacohalpan. ¿Algo que le quieras decir a la gente bonita que nos está viendo en esos momentos? Los invito a que se diviertan junto con toda la gente de Tlacohalpan, son bienvenidos en estas fiestas de carnaval de Tlacohalpan 2014 Flor de Caña. Y no precisamente también a lo que es el carnaval, también pueden venir a visitarnos cuando gusten. Ah, sí, también creo que están enterados que hacemos fiesta de la dama de Tlacohalpan, Xochiaxi, cada año. No, pues ahí estamos, ella es la reina electa de este carnaval de Tlacohalpan, Veracruz 2014, Sabina García Sánchez. Continuamos. Ok amigos, pues nos encontramos con el rey de la alegría de este carnaval de Tlacohalpan 2014, Raulito. ¿Cómo te sientes de esta gran fiesta de este 2014 del carnaval de Tlacohalpan, Veracruz? Pues me siento muy alegre, muy feliz porque al fin cumplí mi sueño que de niño quise ser. ¿Cuál fue tu reacción cuando la gente o las personas votaron por ti y te seleccionaron para que fueras y representaras estas grandes fiestas de este bello municipio? Pues la reacción fue muy bien porque toda la gente me apoyaba y principalmente mi familia. ¿Algo que quieras decir a toda la gente, a todas las personas que nos ven? Bueno, pero los invito a que se vengan a divertir a este carnaval Flor de Caña 2014, que es el 10 al 14 de abril. Pues muchas felicidades y suerte. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web. Contáctanos, escríbenos a info arroba tuxtepetdip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290. Tuxtepet, Oaxaca, México.